7. El gobernador Anric se alzaba en la cúspide de la colmena de Erránemes, su hogar, contemplando sus dominios, temiendo que fuera la última vez. Su ciudad estaba envuelta en humo, grandes penachos salían de los niveles inferiores. Hacía pocos minutos, había visto como un bloque de oficinas del distrito financiero, se desplomaba ante sus ojos. No había tenido ninguna prisa en partir, hasta ahora. El peligro parecía muy lejos de él. Ahora, se retorcía de impaciencia a la espera de que el piloto aterrizara en la plataforma. Sabía que su mansión podría ser la siguiente en caer. O puede, que fuera el objetivo de ataques por fuerzas hostiles. En cuando el piloto aterrizó, Anric corrió hacia adelante y se subió a la parte posterior de la aeronave, sus guardaespaldas se sentaron a sus lados. Sus guardaespaldas sentándose a cada lado. La aeronave jadeó y gimió, luchando por escapar de la atracción de la gravedad de nuevo. Anric no entendía como una cosa tan pesada. Pudiera volar en absoluto, pero para él era suficiente que pudiera hacerlo. Sintió una oleada de alivio al estar en el aire, pero pronto fue desplazado por un profundo dolor. Dio unos faros moviéndose por el corredor aéreo, un camión en que el personal del gobernador había cargado todas sus preciosas cosas, sus medallas y distinciones personales, junto con algunas antigüedades, pinturas bien elegidas y su silla favorita. Había ingenieros que trabajaban en los elevadores externos a los muros de la colmena. Estaban intentando improvisar una fuente de energía, que con un poco de suerte, permitirá salir al exterior. El gobernador, aun así, dejaba muchas cosas atrás. Maldita sea, se había ganado su cargo y el nivel de vida que se incluía. No quería tener que empezar de nuevo en otro lugar. No quería ser el gobernador que había perdido a su mundo y se juro que no lo sería. Se volvió hacia el hombre a su izquierda. Ponme con Calder otra vez, le ordeno. Quiero saber lo que está pasando. El soldado obediente encendió su comunicador de campaña y unos interminables diez. Segundos después, tenía el tono cortante del sargento Calder crepitando por los altavoces. —Estoy en el nivel 204 —dijo el sargento—. Algunas de las pistas aéreas están destruidas, por lo que vamos a tener que encontrar algún modo de bajar a los niveles inferiores. —¿Qué pasa con el rastreador? —preguntó Anric. —¿Sigue moviéndose? —Todavía se mueve, señor. Estamos a unas quince cuadrículas de distancia. Presentaré un informe tan pronto como la hayamos avistado. Anric se dejó caer en su asiento y se frotó sus cansados ojos. ¿Por qué había tenido a Rex que elegir precisamente hoy para desafiarlo? ¿Por qué no había hecho caso de sus advertencias? Su sobrina siempre había sido terca, pero no había pensado que fuera tan terca como para ponerse en peligro a sí misma. No podía imaginar por qué había abandonado la cúspide de la colmena y hubiera descendido tantos niveles. Por lo menos, todavía se movía. Dio las gracias al emperador por el dispositivo de rastreo que había colocado en el collar que le había regalado su madre. Gracias a su previsión, el FDP todavía podía encontrarla. —¿Se sabe algo del general Trencher? —le preguntó a sus guardaespaldas. —No, señor. Al parecer, el general podría haber estado en su casa cuando su bloque de habitáculos está en la lista de desaparecidos, presumiblemente muerto. El coronel Brown ha tomado el mando, hasta que, sepamos con certeza su destino. Anric estaba harto. Parecía que, de repente, no había nadie seguro de nada. Por ejemplo, nadie le había podido explicar aún, porque había dejado de funcionar el generador principal de la ciudad. Había enviado a los procuradores a investigar y las FDP habían enviado escuadrones también, pero aún no habían informado. Se vio obligado a sacar a Arex de su mente. Tenía que confiar en el FDP para que la trajeran de nuevo a su lado. Mientras tanto, podía ver el edificio en forma de anillo del espaciopuerto, lo estaba cegando con sus luces, después de tanto tiempo en la oscuridad. El piloto estaba maniobrando para aterrizar en medio de las luces y cuando el vientre de la aeronave aterrizó. En el espaciopuerto, Anric supo que tenía un trabajo que hacer, un mundo al que proteger. Por supuesto, fue reconocido cuando marchó a través de la principal terminal del espaciopuerto. Anric fue enseguida rodeado por civiles, empujándose entre ellos para llegar a su lado, para que pudiera escuchar sus suplicas. Sus escoltas sacaron sus pistolas láser, como una amenaza lo suficientemente implícita para mantener a la multitud a raya. Por su parte, Anric se limitó a mantener su mirada fija hacia adelante, haciendo caso omiso de los civiles, tenía asuntos más importantes que tratar que sus mezquinas quejas. Le había pedido a un supervisor que lo llevara con el oficial que estuviera al mando. Fue llevado por un tramo de escaleras a un pasillo alfombrado, había sido despejado de refugiados, sin embargo, estaba lleno de soldados de crie, de equipo y de mobiliario de las oficinas administrativas del espaciopuerto. El silencio casi absoluto con el que los soldados llevaban a cabo. Sus tareas le puso nervioso, le recordaban a los servidores infrahumanos. «Coronel», dijo el gobernador, tras reconocer las insignias del oficial al mando, «quisiera que me pusiera al día». El coronel se volvió y miró a Anric durante un buen rato, con su rostro oculto tras su máscara. «¿Quién es usted?», dijo el coronel. Anric frunció el seño, luego se dio cuenta del número del regimiento en el hombro del oficial de Krieg. «Lo siento», dijo. Le confundí con el coronel 42. «Usted debe ser el coronel 186. Mi nombre es Anric y soy el gobernador planetario». «Ya veo», dijo el coronel con brusquedad. «Entonces, es mi deber informarle, gobernador Anric, que RAN MZ está bajo la ley marcial, por la presente carece de autoridad». Y para desconcierto de Anric se dio la vuelta y se dirigió a la oficina más cercana, dejando a Anric aturdido. «Espere un minuto», bramó el gobernador dirigiéndose hacia el coronel. Pero una figura se interpusó en su camino, un hombre, por su pelo blanco tendría unos 70 años. «Soy el comisario Costellín». «Se presentó el desconocido. Tal vez pueda responder sus preguntas». Anric lanzó una última mirada desconcertada hacia el oficial de Krieg. Estaba dando instrucciones a un pequeño grupo de soldados que estaban ocupados en el montaje de una consola de comunicaciones. Luego estrechó la mano que le ofrecía el comisario y permitió que el comisario lo guiara, aunque con una mueca de disgusto en su rostro. Costellín había requisado una pequeña oficina al final del pasillo. Y había preparado para sí mismo una pequeña jarra de recafeína que estaba en un plato sobre la mesa. Anric declinó la oferta de una taza, con un gesto de impaciencia, para luego arrepentirse, porque una bebida estimulante caliente era justo lo que necesitaba en estos momentos. Cuando Costellín se acomodó en su silla, su expresión se volvió sombría. «Tenemos unas circunstancias muy graves desarrollándose», dijo, «tal vez, más graves de lo que piensa. Nuestras tropas han enviado informes sobre la colmena, que, ¿han enviado tropas a mi colmena, sin mi consentimiento?» Balbuceó. Anric. «Sólo un par de pelotones por ahora. El objetivo era, no me importan sus objetivos, sigo. Siendo el gobernador imperial de este mundo, no me importa lo que diga el coronel. Aún soy el responsable del bienestar de mi pueblo e insisto en ser consultado antes de hacer algo. Agradezco su determinación, gobernador Anric», dijo el comisario con calma, «y soy consciente de que el coronel 186 tiene un modo contundente de decir las cosas». «Más bien desagradable», murmuró Anric. «Le puedo asegurar, sin embargo», dijo Costellín, «que el coronel está actuando únicamente en los intereses de su mundo y su gente. En lo que él cree que son nuestros intereses». Le corrigió Anric. «Y el más cualificado para decidir cuáles son los intereses de este planeta y de mi gente, soy yo». Como el coronel le ha explicado, «gobernador, se trata de una operación militar, el tiempo es muy importante y hemos tenido de tomar algunas decisiones difíciles, teníamos que hacerlo rápidamente y a veces eso significa, vamos al grano», le expetó Anric con impaciencia, «dígame qué está pasando». Como quiera. Costellín le habló sobre los insectos metálicos, sobre los que Anric ya tenía noticias y sobre los demonios necrófagos, que estaban al... Hacecho entre los restos de los bloques de ruidos, sobre los que el gobernador no sabía nada. Le explicó que de acuerdo con hologramas tomados desde la nave transporte de tropas en órbita, sabían que más de un centenar de bloques de habitáculos habían sido derribados, que amenazaban la estructura de los niveles superiores y en cualquier momento podían colapsarse. «Uno de nuestros pelotones fue atacado», dijo Costellín. «El cincuenta de granaderos de Krieg, aproximadamente una cuarta parte de ellos estaban armados con rifles de fusión, eliminaron a la mitad de los demonios necrófagos y el pelotón tuvo un treinta por ciento de bajas. Pero ganaron», dijo Anric esperanzado. «De hecho, sí», dijo Costellín. «Desafortunadamente, sospechamos que estas criaturas son sólo la vanguardia de una fuerza de necrones mucho mayor». Anric nunca había oído hablar de los necrones antes, sin embargo, de alguna manera, el sonido mismo de la palabra le heló el alma. «¿Cree que hay, hay esperanza?» «Creo que debería ponerse en contacto con la armada», dijo Costellín. «Y asegurarse una plaza en las naves de rescate». Mientras el comisario se tomaba un sorbo de su recafeína, un fatídico estruendo de distantes armas sacudió las paredes de la oficina, cayeron escamas de yeso del techo, algunas dentro de su taza. Anric estaba esturdido. Se agarró a los brazos de la silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Qué están haciendo al respecto, Costellín?», exigió Anric. «Usted lo debe haber visto ya. Cuando salió de la ciudad, la tenemos rodeada. Nuestra intención es sellar las salidas y contener a los necrones dentro de la colmena. No pueden hacer eso», gritó Anric. «Hay millones de civiles que siguen atrapados en la colmena. Y una de ellas es Arex», pensó Anric. «Por supuesto vamos a dar más tiempo para que los civiles evacúen la zona. Vamos a salvar tantas personas como podamos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la vida de los miles de personas que ya han huido de la ciudad y el resto de miles de millones que viven en el planeta. No podemos correr el riesgo de que van a abandonarlos a su suerte», dijo Anric. «Los que no pueden salir a tiempo, van a ser sacrificados por el bien de todos nosotros». «Sólo es cuestión de tiempo», confirmó Costellín. «La decisión ya ha sido tomada. ¿Y quién va a dar orden? ¿Quién decide quién vive y quién muere? No, hace falta que me lo digas, estoy seguro de poderlo adivinarlo. El coronel 186, supongo». Después de la reunión, Anric se dirigió al puesto de mando del coronel Brown, que provisionalmente se había instalado en un semioruga de techo abierto, aparcado en la entrada del espaciopuerto. El comandante en funciones de las Fuerzas de Defensa Planetarias era un cuarentón corpulento con las mejillas sonrosadas y un erizado bigote. Estaba acompañado, en el vehículo, por uno de sus ayudantes y dos tenientes, los cuales estaban pegados a sus comunicadores, recibiendo informes y ladrando órdenes. «Hemos perdido el contacto con casi la mitad de nuestros escuadrones sobre el terreno», informó Brown al atento gobernador. «Algunos de ellos han informado que han sido atacados por criaturas macabras con cráneos de metal. He dado la orden a todas las unidades que se retiren, pero, señor, no puedo contactar con el escuadrón 84», interrumpió uno de los lugartenientes. «Creo que los hemos perdido». Se dirigían hacia el generador principal. Informaron que las pistas aéreas parecían tranquilas. «El escuadrón 17 está a unos pocos sectores de distancia. Podría ordenarles, no», dijo Enric. «Olvídese del generador. Todos los escuadrones deben centrarse en la evacuación». «Señor», dijo el segundo teniente. «Estoy recibiendo informes de un tiroteo a nivel del suelo. En la puerta norte. Mutantes, intentando romper los cordones de contención». El coronel Brown abrió la boca para replicar, pero Enric se le adelantó de nuevo. «Envíe refuerzos, todos los escuadrones de los que pueda prescindir. No debemos perder el control de esa puerta. Debe permanecer abierta todo el tiempo, señor», el escuadrón. Quince informa de disturbios de civiles, en el nivel 82. «El sargento Cater necesita ayuda. Están parados en el nivel 102. Dicen que no pueden encontrar una escalera para descender de nivel. Señor, otra emboscada en el nivel 204. El escuadrón 47 informa de cinco o seis criaturas. El sargento Calder pide ayuda. En medio de la avalancha de información, un hombre entró en los oídos de Enric como un proyectil repentino. Enric se arrebató el micrófono al teniente por sorpresa y presionó la runa de transmitir. «Sargento Calder, soy el gobernador Enric. Su escuadra no debe entrar en combate contra el enemigo. Retírese del combate, ¿me oye? Retírese. Es más fácil decirlo que hacerlo, señor. Los civiles serán masacrados sin nuestra ayuda. Escúchame, Calder. Su prioridad es encontrar y rescatar a mi sobrina. No puede. No tiene nada que hacer contra esas criaturas. Señor, ellos. Oh, por el emperador, lo están desollado vivo. Yo, trataré de retirarse, pero dos de los hombres, cuando vieron lo que pasaba, trataron de huir, pero las criaturas son más rápidas de. Lo que parecen, por el emperador, las criaturas vienen a por mí. No puedo. Salga de ahí, Calder. Es una orden. Sargento Calder. No hubo respuesta, solo ruido de estática. Me escucha, Sargento Calder. Calder. ¿Está ahí? Parecía que todo alrededor de Enric, se hubiera detenido. Los oficiales reunidos le estaban mirando, desconcertados. Se dio cuenta de que había estado gritando. Tomó aliento. Cambió el canal del comunicador a un canal abierto y dijo con un tono lo más calmado que pudo. A todas las unidades en las cercanías de nivel 204, en algún lugar cerca del centro, hemos perdido el contacto con el Escuadrón 47, repito, hemos perdido el contacto con Escuadrón 47. Necesito urgentemente ponerme en contacto con el Escuadrón 47. Informen si contactan con el Escuadrón 47. Le pasó el micrófono al teniente, quien de inmediato recibió otra llamada de socorro y dio un paso a un lado para dejar que el teniente hiciera su trabajo. Enric tragó con fuerza, metió a Arex en la parte posterior de su mente de nuevo y se volvió hacia el Coronel Brown. Muy bien, dijo, hemos perdido el control de la colmena, debemos seguir el ejemplo de la Guardia Imperial, estableceremos un cuartel general de campo en el espaciopuerto. Póngase en contacto con todas las unidades a nivel planetario, infórmeles que envíen a todos los hombres disponibles que puedan encontrar. Quiero una oficina a no más de dos puertas de distancia del Coronel 186 y quiero, quiero una jarra de recafeína caliente en mi escritorio. Gobernador, significa eso. Lo siento Coronel, no dudo de sus habilidades, pero creo que esta crisis requiere un líder con experiencia. Enric vio la mirada de alivio que Brown intentó disimular con su nueva orden. Como exoficial de la Guardia Imperial, y como el gobernador de este planeta, asumo el mando de la CFDP, con efecto inmediato. Enric les pedió a sus ayudantes que localizaran la caja que contenía su antiguo uniforme militar. Una de las pocas cosas que se había llevado consigo. Se ocuparon de lubricar los ejes de su armadura. Capazón que con el tiempo se habían embotado. Pulieron la insignia de su gorra, revisaron su pistola Volter. Su viejo Gabán le quedaba demasiado apretado y sus botones no se fijaban, por lo que tuvieron que pedir uno nuevo. Enric se quedó en medio de toda esa actividad, inmóvil, con los ojos abiertos pero sin ver realmente nada de lo que pasaba en la oficina del espaciopuerto, perdido entre los recuerdos agridulces y pensado en los días amargos que le esperaban. Finalmente se armó de valor, salió al pasillo y entró al despacho de al lado sin llamar. Señor Enric, dijo el coronel 186 sin apenas echar una mirada a su visitante. Preferiría que en el futuro, si tiene algún problema, hablara con mi comisario. Creo que ya le ha conocido. En el futuro diríjase a mí como gobernador Enric, dijo Enric, o como general Enric o general Azeca si así lo prefiere. Si el coronel se mostró sorprendido por eso, no pudo saberlo por su máscara. El coronel se tomó un breve pausa, deduciendo rápidamente lo que había pasado. Entiendo, ha tomado el mando de las fuerzas de defensa planetaria, parece que vamos a trabajar juntos, después de todo. El coronel se inclinó hacia adelante en su asiento. Por los informes que me llegan, sus soldados no han demostrado ser especialmente eficaces, hasta ahora. ¿Cuáles son sus pérdidas hasta la fecha? Lo siento, no tengo esas cifras, todavía, pero estoy seguro de que aún podemos aportar, y no se lo discuto. En principio cualquier hombre que está dispuesto a dar su vida por el emperador, sin importar su capacidad o equipamiento, es un recurso valioso para la guardia imperial. UMM, bien, estoy de acuerdo. Sin embargo, esos recursos se podrían desplegar más eficazmente con un solo líder. Son mis hombres, dijo Enric. Solo obedecerán mis órdenes y de nadie más, si lo desea siempre podemos discutir ese punto con el administratum. Por supuesto, querrá iniciar nuestra colaboración de inmediato. La interrupción dejó a Enric momentáneamente sin habla. Su mandíbula se relajó, mientras el coronel continuó hablando. Este espaciopuerto y sus alrededores, general Enric, están llenos de refugiados sin discapacidades, carentes de propósito. ¿Qué no? Pueden realizar las funciones habituales que realizaban en su sociedad. Quiero que les dé un propósito. ¿Cómo? Simplemente no tenemos el equipo y material necesario para equiparlos. El nuestro siempre ha sido un mundo pacífico, coronel. Nunca hemos tenido necesidad de un ejército considerable. Usted estuvo de acuerdo, dijo el coronel. Su gente es un recurso y debemos utilizar todos los recursos disponibles a nuestra disposición. Su gente son leales súbditos del emperador. Por supuesto. Por supuesto que son leales, pero, entonces estarán encantados de ofrecer sus vidas al emperador. Mejor eso que permitir que nuestros enemigos escapen de la ciudad, en cuyo caso se perderían sus vidas inútilmente. Acerca de eso, dijo Enric, entiendo que usted está pensando en cerrar las puertas de la ciudad. Puesto que son mis hombres los que están dentro de la ciudad, debe de ser mi decisión cuando, sus hombres tienen hasta él. Amanecer, dijo el coronel. Entonces ellos también serán homenajeados por dar su vida, para mayor gloria del imperio. El campo de refugiados había aumentado de tamaño. Desde lo alto de la colina del espaciopuerto, Enric podía ver tiendas de campaña recién instaladas bordeando las carreteras, se extiendan casi hasta las ciudades vecinas. Había estado hablando por un comunicador de campaña, tratando de escuchar a otro sargento de la FDP mediante frecuentes estallidos de estática y sobre el constante parloteo de voces preocupadas. Creo que uno de mis muchachos ha encontrado algo, señor. Algo entre los escombros. Es, que el emperador nos protejo, creo que es un cuerpo. Parece que. Creo que es uno de los nuestros, señor, es, con precaución, sargento Flast, puede acercarse hasta allí. Una larga pausa siguió a su petición. Enric estaba a punto de transmitir de nuevo cuando la voz de sargento regresó, sonando tensa y con náuseas. Confirmado, señor. El cuerpo, es uno de, encontramos su rifle láser, pero el cuerpo ha sido, despojado. Quiero decir, su piel, señor, ha sido despellejado. Es que, no sé lo que podría, haber hecho algo así, como, concéntrese, sargento. Le necesito tranquilo. Necesito que, han encontrado alguna identificación. He encontrado sus placas de identificación. De acuerdo con estas, es, soldado base, señor. Escuadrón 47. Mis hombres me informan, hay dos más, tres más, por el trono dorado, esto es una masacre. Ve al sargento Calder. Es imperativo encontrar sargento Calder. Lo hemos encontrado, señor. Lo mismo que a los otros. Fuera lo que fuera lo que hizo esto, escúchame, Flast. Necesito que, el sargento Calder tenía un dispositivo de seguimiento con él, parecido a un comunicador de campaña, pero más pequeño, de color negro, con, confirmado, señor. El dispositivo está aquí, pero, está hecho a pedazos, señor. Necesitaríamos un tecno sacerdote para repararlo. El resto de las palabras del sargento se oscureció. Pero Enric había oído lo suficiente. Dejó caer el micrófono de sus entumecidos dedos, uno de sus. Ahí el ayudante se apresuró a recuperarlo. Por supuesto, Enric sabía que incluso con el aparato operativo, Arex ya estaba perdida para él, a dos kilómetros de su posición, los corpos de la muerte. De Krieg habían empezado el sitio a la colmena. Estaban sembrando campos de minas alrededor de su borde y utilizando cargas de demolición para derribar algunas de las construcciones exteriores. Probablemente causarían tanta devastación como los enjambres de insectos, que no parecía importarles mucho cuántas vidas se perdieran en el proceso. Hubiera sido fácil para el abandonarlo todo, a continuación, dejar la guerra en manos del coronel 186, para escabullirse en una de las primeras naves de rescate que llegaran. Hubiera sido lo más fácil y lo más sensato, pero el gobernador y general Talmar Enric estaba orgulloso de que en sus venas corriera la sangre de héroes. No quería deshonrar la memoria de su padre, su hermano y especialmente la de sus hijos. Así pues, cogió el megáfono que uno de sus guardias había estado llevando por él, e inspeccionó el mar de rostros implorantes que se había reunido ante su líder, acercó el cono metálico en sus labios. Y habló del diablo. Mis leales ciudadanos, dijo, sé que tenéis preguntas, sé que tenéis miedo, no os voy a mentir, nuestro mundo está en peligro. Es por eso que, necesito vuestra ayuda. Quiero que todos los hombres sin discapacidades, con edades comprendidas entre los 15 y los 45, se presenten ante un oficial de la CFDP para mañana al mediodía. Todos hemos sido elegidos con honor para servir al Dios emperador, siempre y cuando nuestro corazones permanezcan puros, siempre y cuando luchemos en su nombre contra las fuerzas que nos asedian, el emperador no permitirá que lo que hemos construido aquí sea destruido. Bendito sea el emperador.